¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el cual te voy a mostrar cómo optimizar lo que es tu teléfono, básicamente en los teléfonos Samsung que es donde se está presentando mucho problema con la parte de los juegos o cualquier aplicación en este caso vamos a optimizar, vamos a quitar el lag de tu juego favorito en este caso vamos a tomar Call of Duty y también vamos a lo que es el control del ping lo vamos a hacer muy simple a través de herramientas que vienen casi nativas en lo que es tu teléfono así es que vamos a ver de qué se trata y vamos a darle a este video Bueno amigos lo único que tenemos que hacer primeramente antes de empezar a modificar nuestro teléfono es verificar en nuestra Play Store, vamos a ir a lo que es la Play Store a que tengamos la última versión del juego, o sea la versión más actualizada en este caso vamos a buscar la parte de Call of Duty y verificamos que aquí no nos diga nada sobre actualizar, porque muchas veces se puede perder esa notificación aunque suele pasar solo en pocos teléfonos esa notificación de tener la última actualización en dado caso de que no tengas pues lo que es Play Store pues te recomendaría que buscaras la última versión o que revisaras que tuvieras la última versión compatible del juego para esto te vas a ir a lo que es la aplicación vas a ir aquí y le vas a dar donde dice información de la app te vas a dirigir a donde se encuentra la versión y vas a verificar que tengas la versión más reciente en este sería el caso para los que no tienen Play Store para los que tienen Play Store simplemente detalles de la app en tienda y verifican que esté actualizada esto porque bueno con la actualización se ajustan muchísimas cosas y te dan mayor rendimiento y evitamos el lag y ese tipo de cosas una vez que hayamos hecho esto amigos lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a la Galaxy Store que es solamente para los que tienen Samsung nos vamos a ir aquí a lo que es la aplicación o la tienda Galaxy Store y van a verificar lo siguiente una vez aquí amigos lo único que tienen que hacer es dirigirse al apartado de búsqueda y ustedes le van a poner así como tal Game Launcher en este caso les aparece en las primeras opciones le dan un toque y se van a dirigir aquí a esta primera app esta es una de las herramientas que solo existe en la Galaxy Store y lo único que tienen que hacer para resolver los problemas de lag en este juego es darle aquí en actualizar amigos con esto pues básicamente nosotros de hecho muchas veces esta herramienta ya la tiene instalada o precargada si no es tu caso y no la tienes simplemente le das en instalar y es una herramienta que ya debería de venir en casi todos los teléfonos Samsung que te va a permitir pues eliminar el lag y pues mantener un ping controlado en el tema de la conectividad de internet bastante estable para que puedas jugar sin ningún problema una vez que se haya actualizado o que se haya instalado le vas a dar aquí en abrir y lo que tienes que hacer simplemente le damos aquí en permitir es abrir desde aquí la aplicación o tu juego favorito en este caso vamos a abrir el Call of Duty le damos aquí y desde aquí se tiene que empezar a correr lo que es el juego para que no tengas ningún problema de hecho tú vas a notar que corre o carga mucho más rápido descarga toda la información mucho más rápido una vez que ya lo haces de esta manera y bueno amigos pues ya simplemente tenemos que jugar es muy sencillo jugar creo que todos estamos aquí nada más para saber cómo optimizarlo y bueno ya vinculas tu cuenta y vas a notar una diferencia muy muy abismal yo te recomiendo muchísimo que aproveches estas herramientas que solamente están en la Galaxy Store aprovecha y bueno desde ahí corre el juego y vas a notar grandes cambios no olvides comentar, puntuar y suscribirte si te ha gustado este video y también recuerda que tenemos una meta de 500 likes espero que podamos llegar y si te ha gustado y quieres más también sobre también cómo hacer ajustes en el teléfono para resolver algunos problemas pues te dejo abajo en la descripción algunos tutoriales que te pueden ayudar y conmigo será hasta un siguiente tutorial amigos bye